Para el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables como interrector en las políticas nacionales y sectoriales sobre igualdad de género, es importante abordar la autonomía considerando sus diversas dimensiones en sintonía con las leyes y normativa internacional. De acuerdo a la CEPAL, se entiende la autonomía de la mujer como la capacidad de las personas para tomar decisiones libres e informadas sobre sus vidas de manera de ser y hacer en función de sus propias aspiraciones y deseos y en el contexto histórico que las hace posibles. Por ello, decimos que la autonomía es un elemento central para alcanzar la igualdad y una precondición para que las mujeres actúen como sujetos plenos de desarrollo. Quisiera señalar tres de las dimensiones críticas que identificamos como parte de esta autonomía. La autonomía física, expresada en el respeto a los derechos reproductivos de las mujeres y en la erradicación de la violencia de género. La autonomía económica como la capacidad que tenemos las mujeres para generar ingresos y recursos propios a partir del acceso al trabajo remunerado en igualdad de condiciones que los hombres. Y, en tercer lugar, la autonomía política o autonomía en la toma de decisiones que se refiere a la presencia de las mujeres en los distintos niveles de poder del Estado y a las medidas orientadas para promover su participación plena en igualdad de condiciones. Aquí haría una recomendación a todos y a todas. Ayer ha sido anunciada una reforma electoral importante, una propuesta para la reforma electoral y en el debate que estaremos próximos a iniciar porque no solamente es una propuesta del Ejecutivo la que va a ser debatida, discutida, sino también habrán otras propuestas de reforma electoral donde saludamos, creo que hay un consenso, de que las listas de candidatos, candidatas, por lo menos, con un 50%. O sea, estamos buscando la paridad y también la alternancia. Esto es un gran paso que estaremos dando como sociedad justamente para lograr esta autonomía política que buscamos. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer establece nuestro derecho a vivir libres de toda forma de discriminación, a ser valorada sin patrones estereotipados de comportamiento y a erradicar prácticas sociales y culturales basadas en la inferioridad o subordinación de género. Si bien estamos avanzando como país en normas legales y en políticas públicas que garantizan a las mujeres el derecho de una vida libre de violencia, no es menos cierto que la violencia de género sigue siendo un problema muy extendido. En el Perú, el 70,8% de las mujeres alguna vez unidas sufrieron algún tipo de violencia por parte de su esposo o compañero, según la encuesta 2015 de Demográfica y de Salud Familiar. Esta realidad nos obliga a preguntarnos sobre los impactos reales que están causando las intervenciones del Estado y las instituciones de la sociedad civil para erradicar la violencia de género. Aquí algunas preguntas. ¿Basta atender las necesidades urgentes de aquellas mujeres que han sido objeto de violencia por su condición de tales? ¿Se están erradicando realmente los patrones de comportamiento y las prácticas que afirman la supuesta inferioridad de las mujeres? ¿No son estos estereotipos los que finalmente legitiman la violencia contra ellas y generan un táctico conformismo social? Queremos que estas preguntas y muchas reflexiones al respecto puedan ser discutidas, debatidas a lo largo de este foro, de este diálogo. Otro aspecto clave del derecho a una vida libre de violencia es aquella conducta que lleva al extremo la vulneración del derecho a la vida que es el feminicidio. Es decir, aquel homicidio contra la mujer que osa rebelarse contra los patrones machistas de comportamiento y por ello es sancionada por la pena de muerte. El feminicidio es un fenómeno que se incrementa diariamente en el Perú, a pesar que nuestro país tiene una legislación que ha endurecido notablemente las penas contra este delito. Sin embargo, parece que ello no basta. Necesitamos conocer más cuáles son los factores de riesgo de los feminicidios, cuál es su prevalencia real, qué impactos generan, cuáles son sus raíces culturales y psicológicas, tanto individuales como colectivas. Este problema está generando estudios e investigaciones cuyos resultados serán compartidos con nosotros por nuestros invitados. Esperamos con ello diseñar y aplicar políticas públicas más eficaces para prevenir con eficacia este crimen. El logro de la autonomía física no se agota con la implementación de políticas eficaces respecto a la prevención del feminicidio y la remoción de patrones sociales estereotipados sobre la inferioridad femenina. Es necesario garantizar también la autonomía económica de las mujeres, desarrollando sus capacidades de viabilidad y de emprendimiento, tanto para mejorar su autonomía como para generar ingresos que las independicen económicamente de sus agresores. Esta filosofía, este modo de mirar la situación, está representado por el círculo de protección de la mujer que impulsamos desde el Ministerio en agosto del año pasado. Amigos, amigas, estamos seguras que la presencia en este foro de ustedes, servidores públicos, representantes del sector académico, organizaciones sociales, medios de comunicación, operadores y operadoras del sistema de justicia, definitivamente enriquecerá el debate sobre esos temas. Nuevamente, nuestro agradecimiento a los ponentes esta mañana y agregar que aceptaron con muchísimo entusiasmo estar aquí y compartir con nosotros estos alcances, estos estudios e investigaciones realizadas y saludar que una vez más la alianza entre lo académico y lo público, en este caso el Ministerio, crea frutos importantes como el resultado que tendremos esta mañana luego de este foro de algo. Muchas gracias. Gobierno del Perú. Trabajando para los peruanos.